Hola, Sheila. Que te follen, Tucker. Dime sitio y hora. Que os den por culo a los dos. Sheila. Gracias. Sabes que es amiga de Cindy y se lo va a contar y me caerá una bronca muy hábil. Tranquilo, tu novia sabrá que no ha sido tú, sabe cómo eres. Hola, Candice, que bien te veo. Dicen que tomas la píldora. ¿Qué coño acabas de decirme? Nada, no, no he dicho nada. Candice, perdona por no salir contigo, pero es que no me molan las minusválidas. Tengo epilepsia. Gilipollas, no soy minusválida, es una enfermedad. Dagger, ¿cómo te atrevas a mirarme a los ojos otra vez? Mi hermano te matará. Es bombero y está loco. Vale, vale, hecho, hecho, hecho. ¿Qué has dicho? No he dicho nada. Tengo a irme 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 a irme